Si fuera la última noche entre tu fantasía y la mía Difícil entender que los sueños se me abren en silencio Vivir la pasión del momento, sentir tu cuerpo siguiendo mi aliento Sin nada que esconder, al infinito te llevaré Tu amor es pura desmesura, psicoanaliza mis deseos Voy saboreando lo perfecto, ves Cada vez que sueño con tus besos me ilumina un sentimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!